Una generación que llega, la tuya, con 25, 26 años, apretando muy fuerte, también para las que, digamos, fueron referentes en un tiempo para vosotras, que lo consigan junto a vosotras. Al final tú creces viéndolas, ¿no? Yo recuerdo ver el Mundial de Canadá, ver a Alexia, a Jenny, a Irene Paredes, y hoy en día estoy aquí con ellas, ¿no? Aprendiendo de ellas, creo que soy una privilegiada. Creo que nos han abierto un camino, no solo ellas, sino las anteriores también. Y nosotras venimos también pisando fuerte para poder afianzar ese camino también a las próximas generaciones que vienen y hacerles ver que cualquier sueño que se te ponga por delante, cualquier reto es posible y conseguible con un equipo muy unido.